Muy bien mi linda gente de Tevemos, me encuentro con unas bellezas y es que por San Juan nos han traído unas divas, unas preciosas chicas. Muy bien, el grupo Puro Sentimiento, ¿cómo están chicas? Bueno, estamos felices de estar aquí en Tocache nuevamente, ya queremos subir al escenario, muchísimas gracias, de verdad nos han atendido súper lindo. Hemos comido una rica comida en la selva también. Vamos a engordar. Vamos a engordar acá más bien. Me han contado por acá que hay una chica, más o menos, que tiene familia netamente de la selva. A ver, ¿cuál de ellas es? A veces se me sale el dejo, ya, a veces, un poquito nomás, Juan Jue. Muy bien, coméntanos, ¿de dónde tienes familia? ¿En dónde? Mi papá es de Pucalpa, de Pucalpa, neto, neto, Pucalpino. Yo también he vivido en Pucalpa un año cuando tenía 13, 14 años por ahí y la verdad, o sea, la selva es hermosa, a mí me encanta. Te juro que cuando bajé del bus y sentí ese olor de la arena, del pasto, es riquísimo, la verdad que me encanta. Entonces me imagino que tú debes saber, por lo menos, hacer un juanecito o nada. No sé, pero he visto, mi abuelita, cómo hace. Creo que es un día, un día antes se hace, ¿verdad? Sí, así es. Y coméntenos, ¿a quién le gusta el juane? ¿Han probado el día de hoy o nada todavía? Sí, sí, claro que sí. Hemos probado el juane, el tacacho con cecina y todos los platos típicos de la selva. Y de repente por ahí alguien ha conocido algún tocachín o alguien de la selva que les haya enseñado los potajes. Nos estamos esperando esta noche, así que ya saben. Para que nos enseñen a preparar su juane. Por favor, téngame camu camu, me gusta mucho. Sí, estoy buscando un chico que... ¿Qué está buscando? Un chico que sepa cocinar. Ay, no sé. Por ahí me han dicho por acá que la mayoría de hombres son medio raros en la selva. ¡Ay, no! Como Xavi, como el animador. Él también tiene raíces de acá, él ha nacido acá. Es de Pucalpa. Como el que sale en tu videoclip también. Con razón azul. Chicas, y coméntanos, están solteras, casadas, divorciadas. Todas están solteras. Solteritas. Todas. Acá está mi DNI, mire, mi DNI dice la S de soltera. Soltera, por favor. Así celebró Tocache la fiesta de San Juan 2023. Con la presencia de estas hermosas chicas. Nada más y nada menos que de puro sentimiento. Sí, sí, sí. Puro sentimiento en el escenario que llegó directo al estadio municipal. Aunque por ella no se vio que llegó directo al estadio municipal. Aunque por ella no te gustó que ojalá rumost لurtado. ¿Veis con él el señor? Número como es de chicken craw Quantito de lobras. A continuación, de los francés, no te gustó que solo por ti. ¿Qué tal, Leslie? ¿Llevo de tiempo? Sí, sí, vine a pasar la fiesta de San Juan, pues, como siempre, como todos los años, ¿no? En mi lindo tocache. Muy bien, vamos otra vez. Amiga, te veo bailando. Ahí, amiga. ¿Qué tal está pasando? Aprovechando esta fiesta maravillosa. Tú sabes que aquí, pues... ¿Ya están los Juanes o nada? Claro, obviamente que sí, ya están los Juanes. ¿Ves lo ha cocinado Juanes o nada? Pucha, amiga. No he cocinado, pero he ayudado un poquito. Chicas, mañana les veo en dónde. Mañana dónde van a estar. A orillas de Río Tocache. Inviten, pues, yo sé que ustedes van siempre a un lugar. Invitan a toda la población tocachina. Bueno, la población tocachina están invitados a orillas de Río Tocache o, en todo caso, en La Chimba, ¿no? Como todos conocen, tienen dos opciones para que puedan divertirse el día de mañana. Les invito a toda la gente a que vaya a La Chimba. Así es. Les esperamos mañana. Toda mi gente linda de Tocache, en Recreo La Chimba o a orillas del Río Tocache. Una gran cantidad de gente que llegó para bailar con sus canciones, con los éxitos de las chicas de puro sentimiento. La Chimba o a orillas del Río Tocache, en Recreo La Chimba o a orillas del Río Tocache. Así se baila, así se goza, así la pasamos en estas fiestas de San Juan, en nuestro patrón aquí en Tocache. Y que vengan más celebraciones y que sean mejor cada año. La Chimba o a orillas del Río Tocache, en Recreo La Chimba o a orillas del Río Tocache, en Recreo La Chimba o a orillas del Río Tocache. ¡Gracias!